El proyecto de trabajo en conjunto con el CNSR y en concreto con Carmen Rollo se enmarca dentro de dos iniciativas. Primero, el proyecto Fondesí regular sobre análisis de esculturas del niño Jesús en Chile desde el siglo XVIII al XXI y por otro lado, una petición de la comunidad de Sotaquí de restaurar su imagen del niño Dios. La petición de la comunidad, la verdad que nos vino como anillo al dedo y pudimos aplicar todo lo que estuvimos durante dos años estudiando en términos teóricos para poder entonces abordar esta petición en forma interdisciplinaria. Por así decirlo, casi que nos estuvimos preparando para llegar a tener un caso así. Todo se vino a insertar un poco en el tiempo y nosotros teníamos esta solicitud de intervención y al final insertarla dentro del proyecto Fondesí y como desde la perspectiva también de la historia, de la antropología, nos permitió abordar con la comunidad una serie de contextos y de valores sobre todo que tenían con la obra que fue lo que al final le hemos podido también retribuir a la propia comunidad. Como que al final la intervención en sí misma se basó mucho más en el trabajo de la relación de confianza con la comunidad y con establecer sus propios valores en torno a la imagen, la fiesta y la peregrinación que tiene. La otra persona involucrada en este proyecto es el profesor también de la Universidad Católica, Pedro Meje, que desde la antropología y la etnografía también nos ayudó y nos colaboró para poder hacer observación participante y tener una llegada ad hoc a la comunidad. Así que creo que como equipo, porque también íbamos con ayudantes y con más gente del CNCR, tuvimos la suerte de poder participar en la fiesta, en la puesta en valor de ellos mismos respecto de su imagen, conocer a los actores más importantes de la comunidad que se relacionaban en forma directa o indirecta con la imagen. Y creo que todo esto fue conformando un corpus de información muy rica para poder entender a la comunidad y a este objeto que es articulador de su identidad en los últimos 250, 300 años. La escultura en sí no tenía problemas estructurales graves o problemas de soporte que pusieran en peligro su integridad. Tenía un poco más que ver con, bueno, un poco la tesis que postulara como un acto del tiempo era que se viera decoroso, que se viera bien y sobre todo con el objetivo de que perdurara en el tiempo. Nuestra intervención era una suerte como de sello de calidad o científico para una comunidad que quería ver confirmada la valoración que ellos mismos tenían de su imagen. Era lo que ellos necesitaban para sentirse seguros, sobre todo de cara a una efeméride importante que ellos tenían, que era la de el 6 de enero del 2023, donde querían, en el fondo, volver a sacar la imagen en el mejor estado posible y que luciera, como dicen ellos, como siempre ha lucido. Este proyecto ha tenido muchos valores agregados. Primero, un trabajo de interdisciplina de verdad, o sea, como debiera entenderse la interdisciplina, sobre todo hacerse preguntas en conjunto más que juntar métodos. Y segundo, creo que se ha abierto para la comunidad científica un espacio súper interesante para seguir haciendo trabajos de igual a igual, porque hay muchos actores dentro de esa comunidad que quieren seguir avanzando en poner en valor su iglesia, que es patrimonio nacional, su figura del Niño Jesús, las fiestas de Chino. Entonces creo que hay aquí un espacio donde podemos seguir trabajando en la comunidad científica con la comunidad de fieles y otros tipos de actores en esta comunidad.